Estos son 10 datos sobre el lomo mexicano que seguro no conocías. Dato número 1. El lomo mexicano es una de las especies más representativas de nuestro querido México. Su nombre científico es Canis lupus y es un mamífero carnívoro que suele vivir en manada. Dato número 2. Sabías que su hábitat natural comprende variedad de zonas, desde las desérticas y semiáridas hasta algunos bosques mexicanos. Antes habitaban en Texas, Arizona y México, pero poco a poco han reducido bastante su población y por lo mismo su extensión, ya que actualmente, desgraciadamente, es una especie en peligro de extinción. Dato número 3. Sabías que el lobo mexicano es normalmente un animal nocturno. Suelen salir de cacería por las noches en búsqueda de venados, antílopes, borregos, liebres e incluso algunos roedores que suelen ser su alimentación básica. Dato número 4. ¿Sabías que el lobo mexicano nace ciego y sordo? Es conforme va creciendo que empieza a desarrollar estos sentidos, pero de recién nacido no puede ver ni escuchar. Y es por este motivo que permanece en su madriguera, protegido por su madre. Dato número 5. Sabías que el promedio del tiempo de gestación es de 65 días, alrededor de dos meses y un poco más, y las hembras suelen dar a luz entre 5 y 9 crías por camada, en un promedio general. Dato número 6. Sabías que al igual que los leones, siempre hay un alfa por manada, y es dicho lobo el único que tiene el derecho de aparearse con las hembras, para continuar su descendencia. Dato número 7. Sabías que para finales del año 2019, solo se lograron encontrar 163 lobos grises mexicanos en estado salvaje, lo cual los pone en un gran riesgo de extinción. Claro, que ya se tomaron las medidas necesarias entre México y Estados Unidos para su reproducción y conservación en lugares, como el zoológico más grande de América Latina, en Puebla. African Safari. Dato número 8. Sabías que el lobo mexicano es la subespecie más rara y pequeña de las 30 que existen, pero a pesar de eso, puede medir hasta 1.5 metros de largo y pesar 40 kilogramos, lo cual les ayuda a ser un animal bastante ágil y veloz. Dato número 9. Sabías que el lobo mexicano vive alrededor de unos 8 o 20 años en estado natural, y lo más triste es que su principal tasa de mortalidad no es por muerte natural, sino por culpa de la caza del ser humano, o la muerte que les dan por la protección del ganado. Pero claro, esto no sucedería si el gobierno toma las medidas necesarias para evitar su caza y también se deja de destruir constantemente su ecosistema, ya que si ellos atacan el ganado es porque la misma caza humana de otras especies con las cuales ellos se alimentan está disminuyendo considerablemente día a día y lógicamente ellos buscan algo más que comer. Dato número 10. Sabías que los lobos machos al crecer deben abandonar la manada para convertirse en lobos solitarios o encontrar una hembra para formar una nueva manada.